NOS LLEVAN A DEPENDER DEL GAS DE VENEZUELA CENTRO DEMOCRÁTICO AFED La colectividad asegura que, de trimestre a trimestre, se difaron de producir aproximadamente 16.000 barriles diarios. En medio de RIPIRAPE entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe por el rumbo de la Ecopetrol, el Partido Centro Democrático le respondió al jefe de Estado en que aseguraron que sus decisiones están llevando al país a depender del gas de Venezuela. A través de un extenso trino de ocho puntos, la colectividad señaló que 16 cambios de vicepresidentes desde la llegada del nuevo gobierno, la gran mayoría sin capacidades demostradas. A su vez, desmienten al presidente Petro, quien aseguró que las utilidades de la petrolera cayó porque hace un año el dólar estaba a 4.700, y hoy, a 3.900. Las ganancias en dólares bajan cuando se vuelven pesas. Ante esta afirmación, el Centro Democrático sostiene que, cuando se miran dólares como lo pide el presidente Petro, las cifras dan ventas caídas del 2%, EBITDA 3% y utilidad neta 12%. Asimismo, la colectividad asegura que, de trimestre a trimestre, se dejaron de producir aproximadamente 16.000 barriles de agnes. Por otro lado, afirman que quiere renunciar al fracking, pero el 14% de la producción depende del que realizamos en Estados Unidos. 99.000 barriles día. Finalmente, el Centro Democrático hace un análisis de la situación por la que pasa la petrolera y asegura que el gobierno nos lleva a depender del gas de Venezuela, debilitando la seguridad energética, y nos quieren condenar a depender energéticamente del régimen de Maduro. Ex-presidente de Copetrol le responde a Petro. El pasado 7 de mayo, durante una locución, el presidente Gustavo Petro aseguró que Copetrol fue el escenario del gran desfalco del país, pues según él, los recursos de la entidad fueron usados para, supuestamente, financiar personas, paramilitares y la política, durante varios años. Tras las declaraciones del jefe de Estado, los expresidentes de Copetrol, Felipe Bayón, 2017-2023, Juan Carlos Echeverry, 2015-2017, y Javier Gutiérrez, 2007-2015, aseguraron que la empresa cumplió a cabalidad y sin cuestionamiento alguno las leyes. Ha sido reconocida por sus solidas prácticas de gobierno corporativo, cumplimiento, ética, transparencia, control interno, gestión de riesgos y sostenibilidad, con notables calificaciones en reales y mediciones nacionales e internacionales, dice la Carta Pública de los Ex-Funcionarios. Asimismo, sostuvieron en la misiva que, durante los periodos en los que tuvimos el honor y la responsabilidad de presidir la primera empresa de los colombianos, entre enero de 2007 y marzo de 2023, no conocimos información del presunto desfalco al que hace referencia el señor presidente. Por otro lado, los expresidentes recalcaron que Copetrol tuvo, bajo sus administraciones, una gran variedad de controles internos y externos en Colombia, afirmación con la que respondieron a Petro por las acusaciones en las que dijo que decenas de millones de dólares fueron usados de manera irregular por parte de la empresa. En nuestra calidad, expresidentes de Copetrol rechazamos de forma categórica esas afirmaciones falsas y temerarias, pronunciadas sin pruebas ni sustentos prácticos, que afectan uno de los principales activos de Colombia, de las que son accionistas la nación, con el 88,5% y cerca de 250.000 accionistas minoritarios. La mayoría de ciudadanos colombianos, a quienes se suman 19 millones de mujeres y hombres en todo el país, que tienen parte de sus ahorros en la empresa, a través de las inversiones y portafolios de los fondos de pensiones y cesantías, dice el documento. Finalmente, los expresidentes señalaron que les preocupa que desde la cabeza del gobierno nacional se hagan afirmaciones incuriosas contra sin más valioso activo que ponen en tela de juicio el desempeño histórico de la empresa. Así como.